Hola señoras y señores, el Tato Noriega se le adelanta al equipo de las Águilas de la América junto con Fernando Ortiz le quieren aguadar la fiesta a Santiago Baños y también a Andrés Yardín. El Tato Noriega y el equipo del Monterrey han ido a tocar las puertas del Grupo Pachuca para poder adquirir los servicios de Nelson de Osa el futbolista que se encuentra hoy en el equipo del Pachuca y que es deseo de la institución del conjunto de las Águilas de la América hoy en día es uno de los deseos también del equipo del conjunto del equipo de Monterrey ahora, el Tato Noriega bien sabemos que ellos también son clientes del Grupo Pachuca lo han hecho en algunas otras ocasiones, han intervenido precisamente en negociaciones e incluso han pagado buenas cantidades de dinero para poder adquirir los servicios de algunos jugadores por eso es que consideran que esta es una gran oportunidad precisamente para poder comenzar a pensar en nuevos refuerzos en el equipo del Monterrey la máquina también en algún momento hizo el intento, la máquina celeste también buscó e intentó pero desafortunadamente el equipo del Pachuca o Grupo Pachuca está pidiendo una buena cantidad de lana esto en sí es una situación un poco compleja, pudiéramos decirlo de esta manera porque adquirir los servicios del Nelson de Osa es invertir precisamente en una buena cantidad de dinero estamos hablando de buenos millones de dólares, no estamos hablando de cualquier cosita estamos hablando de buenos millones de dólares, una cantidad muy impresionante el equipo americanista está haciendo mucho el intento, está tratando de negociar, está tratando de presionar, está tratando de buscar, de hacer y de realizar para poder conseguir precisamente los refuerzos, los fichajes, es el deseo de cada uno de ellos conseguir y buscar y tratar y obviamente que lo que pretenden es tratar de alcanzar precisamente los objetivos de cara a lo que va a ser la siguiente campaña y sin lugar a dudas son apuestas muy importantes, por eso es que la idea definitiva del equipo americanista es pelear por Nelson de Osa a costa de lo que sea pero el equipo del Monterrey se quiere meter precisamente en las negociaciones incluso el equipo del Monterrey busca un intercambio que beneficie a los dos equipos que beneficie al equipo de León o que beneficie al equipo del Pachuca y que de esta manera puedan lograr ese famoso intercambio Nelson de Osa desea también salir del equipo del Pachuca sabe muy bien que cualquiera de estos dos equipos, tanto el América como el Monterrey no solamente le va a ofrecer el poder conseguir o el tratar de conseguir un campeonato o campeonar de una manera totalmente diferente o de una manera más brusca o de una manera más rápida, pudiéramos decirlo así o sea, él sabe que podría ser más fácil llegar a un campeonato tanto en el América o como en Monterrey no tanto en el Monterrey porque últimamente han estado invirtiendo mucho dinero en el Monterrey invierten una cantidad grosera de dinero pero en realidad no les ha funcionado y es algo por lo cual Nelson de Osa le está pensando porque en el América, brothers, en el América sí es diferente en el América es totalmente diferente en primer lugar porque las águilas del América logran mantener esa jerarquía y han hecho buenas inversiones de dinero pero las han sabido hacer no crean que es algo complejo al contrario es un análisis muy minucioso lo que hace precisamente el América al momento de realizar negociaciones al momento de ir por contrataciones lo hace muy bien el América a mí me gusta mucho porque lo han sabido mover han sabido hacer la diferencia y logran adquirir los jugadores necesarios para una línea muy puntual y eso hace grande al América y el América tiene en estos precisos momentos la idea de buscar el tricampeonato y hacer historia precisamente en los torneos cortos y para poder conseguirlo pues necesita apostar por grandes jugadores y Nelson de Osa es uno de ellos sin embargo el equipo del Monterrey no se quiere quedar atrás el Tato Noriega sabe muy bien que esta es una gran oportunidad y tienen que hacer una buena inversión porque no solamente está en juego su cabeza sino también el de muchos Fernando Ortiz obviamente que es uno de los primeros que se van a ir en caso de que no logre campeonar Fernando Ortiz es uno de los primeros que podrían abandonar al equipo del conjunto del Monterrey si no logran levantar el campeonato en este próximo semestre o al final de este año precisamente porque creen que esta es una gran oportunidad para poder conseguirlo y aparte de ello tienen las capacidades para poder hacerlo el equipo del Monterrey tiene habilidades tiene buenas habilidades pero lamentablemente no han podido conseguirlo y esa es una tristeza para los aficionados porque aseguran que el equipo del Monterrey ha invertido buenas cantidades de dinero en varios jugadores hoy están trabajando para poder traer a Carlos Vela que al final de cuentas les va a salir en una buena cantidad de dinero han invertido en jugadores como este el español que llegó y que lamentablemente ha carecido precisamente en ese sistema de medio campo que necesita el equipo del Monterrey está el Tecatito Corona que también invirtieron una buena cantidad de dinero Germán de Berterame que también lo trajeron para poder hacer la diferencia hoy en estos últimos tiempos vino este Brandon Vásquez Rodrigo Aguirre han estado viniendo jugadores futbolistas Gerardo Arteaga que han costado una buena cantidad de dinero pero que no ha podido Sergio Canales no no han podido no han no han sabido hacer la diferencia dentro del terreno de juego y la verdad es que si es sufrido y ahora también todavía un poquito más de vergüenza precisamente porque dicen oye las cosas acá han sido malas y hoy se le acusa al Monterrey incluso de pagar para poder ganarle a Tigres entonces el equipo de Tigres ahorita tiene una bueno el equipo del Monterrey tiene una loza encima terrible una loza una loza encima que nadie se la puede quitar nadie se la puede quitar entonces lo único que pueden hacer en estos precisos momentos es llegar campeonar levantar precisamente el título levantar el campeonato de liga y decir sabes que aquí estoy vamos a darle vamos a darle que eso es lo que necesita hoy en día la institución del conjunto de este pues ahora si la institución del conjunto del Monterrey es lo que quiere y para poder hacerlo necesita pasar por equipos por encima de la América por encima de Tigres por encima del Crucesor por encima de quien sea para poder conseguir precisamente esos campeonatos necesitan hacerlo y si obviamente que esto es pesado obviamente que esto si es algo complicado es un poco pues desajustado por ahí si suele ser un poquito un desajuste pero lamentablemente pues si quieren conseguir precisamente un campeonato en el equipo de Monterrey necesitan ahora si como dicen por ahí necesitan cruzar las líneas fácil fácil necesitan cruzar las líneas y necesita el equipo del Monterrey lanzarse con todo obviamente que la América tampoco se va a dejar si a la América le interesa si a la América busca si a la América quiere si la América pretende obviamente que ellos van a estar dispuestos a poner una oferta todavía mucho mejor la que está poniendo Monterrey porque le interesa al conjunto americanista le interesa precisamente a la institución americanista poder tener este tipo de negociaciones y entonces pues obviamente que hay situaciones que no son muy padres que digamos y al final pues van a tener que tomar una decisión que beneficie precisamente a las dos miren lo que está haciendo Grupo Pachuca en estos precisos momentos para que ustedes puedan entender un poquito más sobre el tema es que a ellos no les importa no les importa honestamente les voy a decir a ellos no les importa quién es el que venga con el dinero pero que venga con el dinero a ellos no les importa quién es ellos no en estos antes pudiéramos decir no es que el conjunto del Pachuca no le vende a la América el conjunto del Pachuca no le quiere vender porque televisa y no sé qué tanto y tantas cosas más el equipo del Pachuca no quiere ok te la compramos está bien pero ya pasó ese tiempo ahorita ya no ahorita es totalmente diferente ya ahorita es una diferencia enorme hoy si van a ir con todo y dicen sabes qué si yo lo quiero lo tengo porque lo quiero y si yo necesito lana pues lo vendemos y no hay ningún problema y la verdad es que si es una realidad hoy en día hoy si es una realidad hoy si en América dice sabes qué lo quiero y tengo la lana para poder comprártelo te lo compro y se acabó el corrido tan simple tan simple así de sencillo tan simple como eso te la compro vámonos a darle porque eso es lo que sucede y ni modo no queda otra no queda de otra en la América no queda más que aguantar no queda más que pechugar más que aguantar precisamente esa presión constante que hay en el fútbol mexicano y ni modo no queda más que esperar y a ver qué es lo que sucede con el equipo de las Águilas de América y Nelson Deosa y Nelson Deosa y Nelson Deosa y Nelson Deosa